Y nos vamos a esta bonita tarde con la madrugada guapanqueando sabroso conjunto primordial y suéltela mi primo y dice Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Todita la noche anduve rondando tu jascalito A ver si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jascalito A ver si te podía ver por algún agujerito Ay, la, 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 la Todita la noche anduve rondando tu agujerito Los cero de la mañana muéstrame tu claridad Para seguirme los pasos de esa joven que hoy se va Los cero de la mañana muéstrame tu claridad Para seguirme los pasos de esa joven que hoy se va Ay, la, 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 la Los cero de la mañana muéstrame tu claridad Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Ay, la, 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 la Era de madrugada cuando te empecé a querer Música 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 Música